A todos los que nos escuchan en la repetición en el podcast, a los que están agregándose en la transmisión en vivo, les presento a Agustín Levi Chaparro, él es presidente y director ejecutivo de Levi Holding y vamos a hablar de quién es esta compañía y por qué está hablando del tema de la reinversión, de que se está reinventando este sector. ¿Cómo estamos mi estimado Agustín? ¿Me escuchas bien? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me escuchas? Te escucho bien. Miguel, muchas gracias por el espacio. No hombre, muchísimas gracias a ti estimado Agustín. Bienvenido a Ideas de Negocio, te saluda Miguel Payares y la primera pregunta es, ¿quién es Levi Holding? ¿Quién es esta compañía que tú diriges y qué están haciendo? Platícame un poco de sus datos, empleos, desarrollos, en fin, un poco más de ustedes. Sí, claro que sí, Miguel. Muchas gracias, antes que nada, por el espacio. Y bueno, el Levi Holding es un grupo que tiene la visión constante y consistente de buscar oportunidades en todo el territorio mexicano en la industria inmobiliaria. Somos un grupo de cinco marcas. Huellas Desarrollos, que es la desarrolladora, como cualquier desarrolladora tradicional, con ciertas ventajas competitivas en cuanto al producto final. Diagrama es una firma de arquitectos de casa que incluso ha tenido menciones en Europa, premios importantes. Inverlevi es nuestra empresa de capital que se encarga de capitalizar los proyectos o los desarrollos inmobiliarios que hacemos en Huellas Desarrollos. Actualmente tenemos 11 proyectos en Huellas Desarrollos, algunos de escala pequeña, otros de mayor magnitud. Un portafolio consolidado en potencia de 8.500 millones de pesos que están segmentados y se van liberando conforme las entregas y los avances. Pero es lo que hoy, al día de hoy, se tiene asegurado. Y gente, son 2.500 millones de pesos en venta al día de hoy, en inventario. Y que te digo, se van liberando. La parte de servicios, 360 grados en servicios inmobiliarios, donde se incluye la firma arquitectónica que tenemos, Diagrama, pero ofrecemos gerencia de obra, ofrecemos marketing, comercialización. Nacimos como una empresa comercializadora hace 11 años, entonces es una de nuestras especialidades. Tenemos también por ahí todo el tema de preconstrucción y todo lo que va relacionado a un proyecto en este tema. Y bueno, toda la parte de investigación, de mercados y todo esto, antes estaba en esta parte, le dijo, D-Services, que ahora se migra a lo que es Hey Community, que es donde estamos reinventando la industria. Somos uno de los que en Latinoamérica está apostándole muy duro a lo que es PropTech, PropTech es PropTech Technology, y es de lo que más me gustaría hablarte en el grupo, que es acerca del futuro, ¿no? En esta empresa están otras verticales, que es Hey Realto, Hey Data, Hey Travel, Hey Living, perdón, Hey Travel. Cada una de ellas se especializa, se especializa en diferentes áreas del sector inmobiliario y todas relacionadas a la tecnología y a cómo visualizamos que va a evolucionar la industria. Una industria, Miguel, que como para explicarla de forma muy sencilla, muy poco exigida a lo largo de la historia. Tú ves, hablabas ahorita de Tesla, tú ves la industria inmobiliaria, automovilística, perdón, cómo se ha reinventado en solo 140 años y ha sido un cambio de 180 grados, ¿no? El vehículo de hace 140 años no tiene nada que ver con el de hoy. Sin embargo, si te pones a evaluar una vivienda, ¿cuánto ha cambiado en 500 años? Y es muy poco. Son muy pocos los grados que ha cambiado. Y esto, desde mi punto de vista, es una opinión muy personal. Se debe a que es la industria menos exigida, la industria más grande menos exigida. ¿Por qué? Porque la vida de un ser humano se gesta en nueve meses y la vida de un proyecto inmobiliario, si bien se lleva a cabo 24 meses y siendo un horizontal, un vertical se va a 36 meses o más. Entonces, esto nos dice que constantemente existe más demanda que oferta y lleva a la poca exigencia del empresario en este sector. Esto es a nivel mundial, no es a nivel México. Esto es a nivel mundial. Lo lleva a menos exigencia, ¿no? Las otras industrias están, la de medios, la de marketing, la de turismo, están al día a día, ¿no? En el turismo, a las 12 de la noche ya saben lo que vendió de enfrente a través de un sistema, ¿no? Y esto los lleva a tener una alta exigencia en todos los aspectos, ¿no? Y la industria inmobiliaria, ¿no? Y por eso creemos que es la industria que más oportunidades tiene en miras al futuro, ¿no? Es la industria que más tiene por evolucionar y transformar y por eso es una apuesta importante en la inversión en este sector porque es la que más, así como agarraste, ahorita decía, la acción de Tesla ya es muy cara, ¿no? Entiendo, debe estar en 600 dólares la acción. Bueno, la acción de Tesla hoy en día agarrarla es muy cara, sin embargo, haberla agarrado hace 10 años pues es otro rollo, ¿no? Es otro boleto. Y eso es lo que vemos en la industria inmobiliaria de la mano de muchos, ¿no? Somos varios, varias empresas en Latinoamérica, startups o prop-techs que van a empezar a revolucionar la industria, ¿no? Con todo el tema de tecnología. Para decirte un poquito en qué estamos muy avanzados es en HeyData. HeyData, tenemos incluso una patente en proceso que tiene que ver con toda la investigación de mercados, la automatización en la investigación de mercados para saber qué, cómo, cuánto, por qué, para qué desarrollar determinado desarrollo o para qué comprar determinado producto, ¿no? Es una ventaja que tiene muy importante esta empresa, esta vertical, esta plataforma que va para el desarrollador inmobiliario y su toma de decisiones o que va al cliente que va a rentar inclusive, ¿no? Y acompañado de esto sale nuestro MVP este mes de lo que es HeyRealtor, que HeyRealtor va a ser la empresa que se encargue de que puedas comprar a través de la plataforma o rentar propiedades, pero abrazando toda esta información que ya tiene HeyData, ¿no? Es nuestro valor agregado porque ya existen plataformas que son buenas en este rubro, pero la ventaja que encontramos nosotros es que toda esta información, esta patente que incluso está en proceso te va a llevar a tomar una mejor y más precisa decisión en la renta o en la compra de un bien inmueble misma que vas a poder hacer a través de la plataforma o por el método tradicional que es acompañado de los, de un asesor especializado y profesional, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí esté siendo claro Miguel y tengas alguna pregunta. Muy claro, muy claro y te agradezco. Tengo algunas, bueno, tengo varias dudas, Agustín. A ver, en concreto me gustaría preguntarte ¿cuál es el principal negocio de Levi Holden? ¿Ustedes construyen edificios? ¿Están en el sector inmobiliario? ¿Esto es su principal negocio o cuál sería? El desarrollo inmobiliario es nuestro principal negocio y alrededor del, alrededor del negocio inmobiliario existen diferentes verticales. ¿No entramos a nada que no sea inmobiliario? Todo, incluso el tema de la tecnología tiene que ver 100% con el desarrollo inmobiliario. Ahora, el desarrollo inmobiliario puedes construirlo tú como empresa o puedes contratar empresas terceras a que te ayuden dependiendo la magnitud del proyecto, la capacidad que tenga actualmente la empresa de desarrollar, de construirlo o no, de llevar la gerencia o no, etc. ¿Cuántos proyectos ustedes y de qué tipo han construido y cuáles están vigentes todavía actualmente? Somos una empresa joven, entregados hay cuatro proyectos en residencial medio y en proyecto, actualmente en proyecto, tenemos nueve en específico. Tres son los que están sujetos a los avances de los nueve. Son proyectos, algunos de ellos más pequeños de los que hemos entregado, son proyectos en Riviera Maya, que son más pequeños, que van a un nicho de mercado que busca no estar en proyectos de 100, 150, 200 departamentos, son proyectos de 28, 30 departamentos. También tenemos un proyecto que acabamos de lanzar acá en Guadalajara de casi 300 departamentos dividido en dos etapas y que ya es otra magnitud y que va a otro perfil de cliente, pero en cuestión de precios estamos en el residencial alto, residencial medio alto, y es más o menos el nicho en el que estamos. Perfecto. Excelente. ¿Algún hombre, tal vez que alguna de las personas en la audiencia reconozca, algún hombre de estos desarrollos que creas que pueden conocer? Le hemos apostado, mi entorno cantable es conocido acá en Guadalajara, le hemos apostado mucho a la marca de la empresa, a Huella Desarrollos. Estamos, el tema del branding se nos hace más importante en este sentido que el marketing, ¿no? El marketing apuesta mucho al posicionamiento de un solo desarrollo y el branding apuesta a la marca y a lo que venga acompañado de la marca, e incluso el tema tecnológico. Hoy en día, la tecnología abraza a la venta en el sentido de, por ejemplo, la administración del bien inmueble, ¿no? A la hora de, si tú eres un inversionista, Hey Community lo va a poder administrar de forma muy fácil y práctica para ti como un cliente en el tema de Hey Travel, por ejemplo, que son inversiones en el sector turístico. También, si es una venta tradicional en este sector a través de Hey Home, que es la administración a través de una aplicación de la, que este ya, ya hoy en día está vigente, acaba de entrar y que, y con el cual puedes administrar o reportar incluso una falla de la luz, del baño, cualquier tema incluso de garantía que tenga el producto, ¿no? Entonces, va acompañado de esto y es, nuestra apuesta es integrar y es generar productos en los cuales podamos vivir en comunidad, ¿no? Visualizamos que el tema de comunidad es lo que, lo que va a ser el diferencial en el, en el producto final, ¿no? Porque al final de cuentas inmobiliario, producto inmobiliario existe mucho, pero la, la apuesta a vivir en comunidad y a través de, o abrazado de la tecnología, la, la tenemos muy clara. Excelente. ¿Cuándo fundas la, tú fundas la compañía, ¿verdad, Agustín? Sí. ¿Cuándo la fundas? Somos al día de hoy casi 50 accionistas en el grupo, es una historia muy padre en ese, en ese sentido, hemos venido de, la fundé yo en un inicio, me ayudó por ahí Jorge y Rosalva, que son hermana y tío mío, y les compartí en un inicio algo de capital y fue la filosofía del grupo, se fue sumando gente y gente y gente, al día de hoy existe un gobierno corporativo que acabamos de sacar, 16, esa empresa en todo México en estar certificada Prime, esta certificación la dan las entidades más importantes del país, y no es fácil, no, no es fácil, pero una empresa como nosotros debe de estar certificada y tener un gobierno corporativo ejemplar y yo, como le digo a todos, al final de cuentas uno viene a ganarse aquí, de supuesto, día a día con resultados y avanzando y llevando a la empresa a donde debe de estar con la visión y la misión, exactamente. ¿En qué año la fundas mi estimado? 2011, la primera empresa que se llamaba Ideal Inmobiliaria migra a ser Hey Community, Ideal ya estaba incluso muy posicionada aquí en la región, era una comercializadora y se toma la decisión dura, pero hay que ser desprendidos y desapegados en este mundo tan cambiante acerca de las marcas y empresas y se va todo a Hey Community que es la integración tecnológica del grupo, entonces, esta fue la primera empresa que se fundó en 2011 y era una comercializadora que insisto, ahora se integra en Hey Community que sigue con su modelo tradicional de venta pero también abrazando todo el tema de la revolución tecnológica que viene inminentemente al sector inmobiliario. Perfecto, ahora antes de pasar al tema tecnológico que también me interesa mucho, quiero aclarar todavía un poco más de la empresa, ¿cuánto crecieron en este sector inmobiliario que a veces el crecimiento sube, baja dependiendo pues de los proyectos que tengas, ¿cómo te fue 2020 o cómo te ha ido tal vez en el crecimiento anual compuesto los últimos cinco años o qué indicador me puedes dar para saber en qué estado está la compañía y también su rentabilidad? Sí, claro que sí, mira, el año 2020 definitivamente fue un año de muchos retos, no se llevó al objetivo incluso adecuado post pandemia que hubo, llegamos a un poco menos del 50% del objetivo de colocación de producto, este año estamos teniendo un repunte importante no solo nosotros, creo que el sector en general fue un sector muy golpeado en 2020 y esto te lleva a tener consecuencias en el proyecto, ¿no? Entonces hay que apresurar el paso para cumplir tiempos para cumplir las entregas y bueno, el año pasado colocamos casi 400 millones de pesos pero insisto en que no es el 50 ni el 50% del objetivo, ¿no? Entonces este año tenemos un año importante para retomar el ritmo que traíamos de crecimiento porcentual, aún así he de decirte que aumentamos las ventas en más de un 100%, o sea, en relación al 2019, un año bueno si lo ves en perspectiva con 2019 pero no un año en que se cumplen los objetivos, ahora, pues todos debemos de ser conscientes del año que se vivió y tomar ahora sí que el toro por los fuermos, entonces estamos en esa posición, este año en solo los primeros tres meses estamos llegando a más del 40% de la meta del año pasado, entonces es un año que trae otro ritmo completamente, insisto, esto creo que es en la industria en general, una industria que sufrió el año pasado, como todas, al final de cuentas tuvimos que abrocharnos y bueno, la ventaja que tiene el sector inmobiliario es que es un sector un poquito, como te lo mencionaba, más lento y tienes maniobra o espacio para tomar decisiones por los ciclos tan largos que tiene el proyecto o el desarrollo inmobiliario, un desarrollo desde que lo empiezas a crear, a concebir hasta su entrega, dependiendo, insisto, se puede ir si es un horizontal corto de pocas viviendas, 24 meses y si es un vertical se puede ir a 36 meses o mayor tiempo y tiene estas condiciones que mencionas que incluso en empresas que cotizan en muestras que son de la industria que son públicas, puedes ver esos picos de miles de millones de ingresos en un año y el siguiente año baja el tema de ingresos, lo que sucede en nuestra industria es que las normas contables no te permiten reflejar en estados financieros todo el tema de preventa sino hasta que está escriturado entonces por eso también sueles ver esos picos en la industria lo importante y hasta que agarras un ritmo ya es cuando crees mucho más parejo ahora Agustín perfecto gracias por toda esta información ahora me voy a ir un poco más lento porque ya nos faltan cuatro minutos para terminar pregunta ¿a qué te refieres estos 400 millones de pesos en colocaciones? ¿qué son estas colocaciones? son metas de producto en preventa como cualquier industria o cualquier desarrollo inmobiliario desde que tienes todo el tema de permisología o viabilidad del proyecto lo pones a la venta y empieza la pre-venta entonces puede ser tenemos proyectos que están más avanzados proyectos que están más en camino y de diferentes proyectos muy bien 400 millones de pesos interesante ahora ventas me dices crecieron o sea este monto representa el doble de 2019 aunque no aunque me dices bueno tener una ambición bueno pero mira al final también un crecimiento importante pese a los retos que hay en una situación donde estamos creo que están muy bien me llama la atención a todos los que nos están viendo me llama la atención la certificación prime es una certificación donde está la bolsa mexicana de valores metida está deloyd están grandes firmas en donde que es el gobierno corporativo son ciertas características que tienen que tener las empresas por ejemplo consejeros independientes dentro de su consejo de administración la toma de decisiones cómo están los reportes la información que proveen en fin hay ciertas características que las empresas que están en bolsa todas deben de tener gobierno corporativo bueno el hecho de que le vi holding tenga esta certificación creo que es una muestra de que es una empresa seria importante y yo nada más se los pongo ahí para que ustedes lo analicen permíteme agustín saludar a mi querida diana villegas de estafeta marta claudia marta hernández daniel acuso belé mi querida belé malma flores desde los ángeles josefina silvia sierra gracias oigan pues si me dicen lo de el y también llamó la atención josue vega braulio carrillo pues gracias a todos los que están comentando dudas preguntas ya nos quedan unos minutitos a ver ahora sí en estos últimos minutos agustín pues un sector tan tradicional de desarrollo inmobiliario como este sector inmobiliario en términos sencillos cómo le está ayudando la tecnología en qué áreas en qué partes en la parte de investigación de mercados hey data ofrece la interpretación de todos esos estudios de mercados engorrosos de 200 páginas que te llevan a una toma de decisiones lenta la simplifica en fórmulas en algoritmos que te dan información como la rvc rvc razón venta sobre construcción esta te va a decir qué tan rápido se está vendiendo determinada ciudad colonia avenida los proyectos estén en esa avenida estado región en relación a lo que se está construyendo en el mismo lugar o en la selección por ejemplo guadalajara tiene rvc 1.67 esto quiere decir que se construye digo se vende 1.63 veces más de lo que se construye por los tiempos tardíos que se mencionan entonces esta te puede porque puedes tener por un lado y se entregan 2 se venden de absorción que es el dato tradicional es lo que lo convertimos a la rvc nosotros y puede decir se venden 2.03 unidades al mes en la colonia condesa de Ciudad de México sí pero ¿cuántas se entregan? 3 entonces tu razón en ese lugar sería de 1.66 2.66 entonces se estarían colocando 1.66 unidades en relación a las que se están entregando en cambio si en Polanco se están vendiendo igual se están absorbiendo dos unidades pero se están vendiendo digo se están entregando una pues te va a hablar de un 2.0 en relación de rvc entonces con esto tomas decisiones mucho más puntuales e inteligentes en la plataforma pueden ver todo esto hay un acceso gratuito y también hay membresías según el nivel que quieras la parte de hate travel es la administración del bien inmueble en el sector turístico de forma mucho más práctica sencilla y con apoyo tecnológico y de las plataformas que ya también existen hoy en día tecnológicas como son Airbnb y demás hate living es todo el cómo voy a vivir en comunidad a partir de esta plataforma temas tan sencillos como oye yo voy a ir a la universidad y veo y tengo un ride entonces voy a optimizar los recursos que es algo que tiene que hacer la humanidad datos tan impresionantes como que tiramos el 40 o 50% de la comida que se hace en el mundo la tecnología debe de servir para progresar entonces voy ahí entonces aportas 20 pesos y ya tienes 3 días a la semana el ride a la universidad con quien tiene el vehículo todo esto a través de la tecnología y hate living y hate real todas las transacciones virtuales a través de internet no solo de nuestros productos sino de servicios de productos terceros de desarrolladores terceros que este es el MVP que sacamos este mes con la ventaja de que conocemos la industria somos la empresa de tecnología ProTech que creemos de las que más conocen la industria desde su concepción entonces es un MVP Agustín antes de que te me adelantes es el producto mínimo que saca cualquier empresa sobre algo en específico en este caso es la parte de comercialización entonces esto quiere decir que por ejemplo Apple pudo haber sacado un MVP de su App Store y esta tuvo que haber tenido varias mejoras en el transcurso entonces tienes tu primer tu MVP 1.0 y luego 2.0 por ejemplo el Hey Data ya vamos por el 3.0 ha venido evolucionando y viene evolucionando hay que recordar que todas las industrias pero sobre todo el tema tecnológico mucho es velocidad versus perfección la velocidad suele ir bastante más rápido que la perfección y la perfección tiene que ir alcanzando la velocidad el éxito irá en medida en recortar este en español esta distancia entre la perfección y la velocidad necesitamos más empresas así en México para que no nos coman empresas extranjeras sino al rato vamos a ser unos países sociedades sujetas a solo empresas americanas europeas de tecnología y supermitadas a lo que ellos quieran a como lo quieran y por eso es tan importante que empresas mexicanas de tecnología no solo de nuestra industria el caso de Cava es buenísimo porque debemos de ser pioneros al respecto Cava debe de ser una pionera internacional para hacer contrapesos y que empresas tradicionales migren a estos sistemas Agustín me repites donde podemos saber su página de internet para saber más información mira la empresa de la holding es levyholding.com heycommunity es heycommunity.com todas son weyadesarrollos.com todas tienen la terminación .com diagrama es diagrama.mx y ahí pueden revisar todo el tema yo también en redes estoy como Agustín Levy Chaparro también ahí les podemos canalizar principalmente el grupo que es lo más importante la empresa es levyholding también en Facebook en diferentes plataformas Instagram y demás ahí nos pueden encontrar y pueden por ahí tener en heycommunity acceso gratuito a cierta parte de la plataforma de heydata entonces pueden usar la aplicar y demás y ya si están interesados o son compradores frecuentes o renderos frecuentes pueden ya subir el nivel de la de la membresía y tomar decisiones más con mayor información con más con más capacidad es que me quedó muchas preguntas pero te agradezco Agustín Levy Chaparro presidente y director ejecutivo de Levy Holding pues quedan muchas preguntas te invitamos a que estés próximamente por acá te mando un fuerte abrazo y pues que tengas un buen martes mi estimado igualmente mi estimado Miguel te agradezco el espacio y estoy a la orden también ahí están los correos en las páginas y nos pueden hacer preguntas con mucho gusto excelente